Todos los cantales, todos los cantales, vamos a bailar, vamos a gozar, Puros pecateros, vienen a morir, van a poner arriba, vamos a gritar, Vuelta, vuelta, manos arriba, están las mandando, Vienen a chingir, vienen a morir, todos los cantales, vienen a morir, Vuelta, vuelta, manos arriba, están las mandando, Vuelta, vuelta, vuela, 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 vuela. Esto es en rubato, este es en rubato. ¡Puena! Pócale bonito, viene que sabor, viene que sabor, esta con la clienta su sabor, la nindo con cabezas, porque caña de ella, escucha, en tron, en turn, en carność, en filos, cescitos de trozo, dos, 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 dos. ¡Cuapa! ¡Mira qué bonito! ¡ize,ize,ize,ize! ¡Con jamás! ¡Vigo Jorge, Alfredo Valles! Más de vos gracias Ven caminar a casa Mi niño el chuto Dale que sabor, dale que sabor Dale Mira que bonito Siempre que ríe el chuto Siempre que ríe el chuto De los barranjeros De la zona de esa pieza De los barranjeros Sabiéndole al chuelo En la zona de México Voy a gobernar En todo la barra En la noche El famoso fiestón De los barranjeros Vamos a Uruban Unos inactivos Uno, otra, bien Dale ¡Wepa! Mira que bonita Llega, llegamos Con el peda reportamos Con el cabecito Aquí nos quedamos ¡Opa, randero! Mira, mira, teto La hermosa Ven, esto Tengo, ventales Con las bandas De la vis Dale, dale, dale ¡Wepa! ¡Órale! ¡Qué bonito! Mi nivel, mi tortas Todo lo pasó Todo lo pasó Todo lo pasó ¡Wepa! 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 Ey, papas Adeli mi tortitas Tocase un tiempo, escuchen un sonido, un niño original Y de cuando pueda, vinamos a bailar Y el que nos interesa, otro va a bajar, otro va a bajar Estudas en sus cosas, latinas, niños de cristal, niños de cristal ¡Viva! ¡Viva! ¡Vámonos, los inactivos! ¡Vení que mal! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué chulo dibujo, gracias! ¡Ese se va para la oficina! ¡Jotak! ¡Bien! ¡Viene hermosas, las carteras! ¡Layani, las voces! ¡Viene más carteros! ¡Viene hermosas, las Jani, las voces! ¡Viene para chucho! ¡Viene! ¡Viene! ¡El famoso pobre! ¡El Dios nos deja! ¡Ahora! ¡El Señor de los Cielos! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Y ya se apagó! ¡Viva! ¡Viva! La picacha por la noche, andén a meter en lugar, con los chúteros de Conla. Oye caballito, es Ancienora, Juan Xucura, Sadeo, Carlos y Cintia, recordando la familia, y la familia Yenya, atanciendo, niños de Quiza en mi canal de Nantes, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!